Si mis ojos hablaran, dirían cuánto te amo, dirían lo que te extraño. Hasta desbaratarte, eres mi buena razón, y con tus besos de fuego, y tus ojos de diamante. Ten tu piel como la luz, mágicas manos, el señal de cruz. No hables más, cierra tus ojos y bésame hasta el final. No hables ya, guarda silencio un momento, quiero recordarte así. Juntos a la eternidad, qué importa si es en el fuego, Si es por tener tu amor y tu piel, llena de luz, mágicas manos, el señal de cruz. No hables más, cierra tus ojos y bésame hasta el final. No hables ya, guarda silencio un momento, quiero recordarte así. No hables ya, guarda silencio un momento. No hables ya, guarda silencio un momento. Quiero recordarte así. Quiero recordarte así. No hables más, cierra tus ojos y bésame hasta el final. No hables ya, guarda silencio un momento. No hables ya, silencio un momento. Quiero recordarte así. No hables más. No hables más. No hables más. No hables más. Gracias por ver el video